Hoy no le tengo miedo al tiempo, voy seguro en mi destino, solo quédate conmigo recorriendo este camino. Fueron años navegando, yo prometo darte el alma, habrá canciones para rato. Hoy comienza un nuevo trato entre tú y yo, te doy mi voz y una canción, las luces seguirán brillando, mi voz te seguirá cantando. Te doy mi voz y una canción, las luces seguirán brillando, tranquila vida que tú y yo bailamos. Te doy mi voz y una canción, las luces seguirán brillando, tranquila vida que tú y yo bailamos.